En esta gráfica, este punto de gráfico cuando Donald Trump amenaza que va a cerrar la frontera y vemos que sube, pero después sale Obrador y dije, oye, ¿qué va a hacer? No va a pasar nada, tranquilos, chavos, no hay nada. Y vemos cómo el peso se empieza a apreciar de manera veloz. Incluso se ha apreciado en un nivel anterior a las declaraciones de Donald Trump. Ahorita está en 19.17. O sea, en otras palabras, esta es la confianza que tiene el mundo a López Obrador para tratar con Trump. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Pero antes de arrancar este video, un amigo que se llama Seviel La Plaga, me mandó esta rola. Esto es un nuevo video de un reggaetón que se llama La Conocí en Instagram y bueno, muy ad hoc para las redes sociales. Vamos a escuchar un ratito. La conocí en Instagram, se hizo mi fan number one, me pidió que la caliente y yo la seguí pa' atrás. La conocí en Instagram, se hizo mi fan number one, me pidió que la caliente y la seguí pa' atrás. Si quieren seguir escuchando esta rola, les dejo en la descripción de este video el canal de YouTube de La Plaga para que escuchen esta y otras canciones. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la serenidad de López Obrador ante estas amenazas que ha lanzado Donald Trump para cerrar la frontera no solo han generado serenidad, por así decirlo claro, entre los mexicanos, sino también, ojo, entre los norteamericanos, entre los estadounidenses que también están viendo que López Obrador, a diferencia de su antecesor Peña Nieto, que parecía un chihuahua cuando Donald Trump vociferaba y amenazaba y casi casi se orinaba, López Obrador baja todo esto, le pone realmente un hielo a todas estas cosas extremas que hace Donald Trump no solo con México, sino en todo el mundo, y esto genera una gran confianza entre los inversionistas, porque entienden los inversionistas y digo inversionistas porque ha mejorado toda la economía por este tema, entienden que Obrador ya le encontró la manera de domar a Donald Trump y que es ignorándolo, ignorándolo, porque vamos a recordar que es lo que ha hecho Donald Trump Donald Trump está amenazando en las últimas semanas, en los últimos días, con cerrar la frontera de Estados Unidos con México si México no frena por completo la inmigración de hondureños hacia Norteamérica de esta manera, el día de hoy en Florida, enfatizó Hay algo así primero a Donald Trump sobre precisamente el hecho de que ellos, ¿no? Estados Unidos dicen que tiene unas leyes de inmigración muy fáciles, muy débiles, México no y que la obligación de los mexicanos es detener a la caravana, y si no detenemos a los hondureños entonces Trump, te señala, va a cerrar toda la frontera y no importa por cuánto, por mucho tiempo, por mucho tiempo esto es lo que ha dicho, he repetido, si lo hubiera escuchado Peña Nieto, uy, se hubiera realmente hecho del 2 pero lo escuchó López Obrador y no pasó nada, y bueno, esto que dice Estados Unidos, o Donald Trump en México se ha venido replicando obviamente la prensa fifí, también está enloquecida el día de hoy, Carlos López Mola, si cierran fronteras, pérdidas por mil millones de dólares diarios nos dice Carlos López Mola, tengan cuidado, ahora sí, ahora sí, ahora sí viene la crisis económica ahora sí se los prometo, llega el apocalipsis, porque es que Donald Trump va a cerrar la frontera mil millones de dólares diarios, oh, ya nos llevó la fregada no como es posible, Jorge Ramos, el otro nuevo vocero de Univisa lo que va a hacer de Televisa y Univisión los nuevos ataques y amenazas a México me recuerdan lo que ocurrió luego de que Peña Nieto invitara a Trump a los pinos, Trump regresó a decir que México pagaría por el muro ahora tras la cena de Obrador con su yerno Trump amenaza con cerrar la frontera, es lo mismo López Obrador que Peña Nieto y Trump finalmente es como un perro que los tiene completamente amenazados es lo que quiere decir Jorge Ramos, el otro vocero León Krause lo que muchos no entienden es que el discurso de Trump tiene consecuencias tangibles y terribles para millones de inmigrantes, dejarlo impune, este Obrador lo deja impune permite su consolidación como narrativa en Estados Unidos ejemplo, 75% de los republicanos identifica la migración como el mayor problema que enfrenta Estados Unidos así que Obrador lo deja impune lo que dice debería responderle con dignidad, con fuerza decirle a Trump, aquí nosotros los mexicanos no tenemos dignidad así que vete a la fregada, es lo que dice tanto López Obrador como Jorge Ramos, igual Carlos López quieren así que Obrador se haga una trompeada pero Obrador que hace, hace lo completamente lo opuesto y le pone hielo el asunto en la conferencia de mañana le preguntaron oye, es que amenazó a Trump de que van a cerrar la frontera y que dijo Obrador tranquilo, tranquilo sereno moreno por ejemplo, si se llega el momento de cerrar la frontera el problema se ampliaría al empresariado, por ejemplo pero no, yo quiero, no quiero adelantar vísperas o sea, decirles que estamos ayudando no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas en Poza Rica le pregunté a la gente si querían que contestáramos cuando se hace mención de México y me dijeron que no cuando la Obradora de la anécdota no sé si vieron el video es que está en un mitin Obrador está con toda la gente y le dicen bueno, a ver que alce la mano el que quiere que le conteste a Donald Trump y nadie el sol la mano ahora, ahora que alce la mano el que quiere que haya prudencia el presidente mexicano con Donald Trump y todos alzaron la mano entonces Obrador bromeó con eso y dice que es el think tank de los internacionalistas de Poza Rica, Veracruz no, así lo lleva un poco como a chunga o sea, tranquilos espérate, no pasa nada no pasa nada y mientras, por ejemplo ¿qué pasó ahí en Estados Unidos? Estados Unidos se puede decir es una tontería, es una idiotez esto que está diciendo Donald Trump la Casa Blanca insiste que este que lo que quiere hacer Trump es bastante tonto ¿no? que Trump incluso quiere hacer o sea, que cerrar la la frontera puede ser bastante tonto incluso algunos demócratas dicen que cerrar la frontera será lo más idiota que ha hecho Donald Trump en su gobierno vamos a escucharlos Idiotic y dumb idiota y tonto vaya, no solo eso también y empiezan a pasorger mucho este tipo de notas ¿no? que Estados Unidos se va a quedar sin muchas cosas entre el aguacate el delicioso aguacate que los gringos están enviciados con el aguacate mexicano que en tres semanas se termina el aguacate en Estados Unidos por completo si Donald Trump insiste en cerrar la frontera la verdad es que es una idiotez y no lo va a hacer sencillamente porque yo le dije en un video del Chapucero USA cerrando la frontera ¿no? pierde Texas pierde California pierde Arizona pierde Nuevo México y por lo tanto pierde la reelección porque como bien lo dicen finalmente olvídense los mexicanos vamos a sufrir pero también los americanos van a sufrir en la frontera van a perder sus empleos van a tener una grave crisis económica en California una crisis económica en este estado tan importante en la zona americana puede provocar una recesión en Estados Unidos por esta tontería de Donald Trump y Trump no lo va a hacer o sea es perro que ladra no muerde amenaza pero no va a llegar a ese extremo es imposible no va a dejar tampoco los republicanos de Texas los republicanos de Arizona los republicanos de Nuevo México no lo van a dejar hacerlo honestamente no lo van a dejar hacerlo y entonces lo cierto es que Obrador ven que espérense esa actitud que trae de que miren nos llevamos tranquilos este cuate está en campaña hay que entender esto lo que ha dicho y que es lo que ha pasado a diferencia de lo que ha pasado con Peña Nieto y con Trump que hablaba Trump y el peso se disparaba de inmediato más bien el dólar se disparaba perdón sale López Obrador y que ha pasado miren en la gráfica es bastante clara esta aquí va va por acá en esta gráfica este punto de gráfico cuando Donald Trump amenaza que va a cerrar la frontera y vemos que sube pero después sale Obrador y dije hoy que va a hacer no va a pasar nada tranquilos chavos no hay nada y vemos como el peso se empieza a apreciar de manera veloz incluso se ha apreciado en un nivel anterior a las declaraciones de Donald Trump ahorita está en 19.17 o sea al final y estos los que tienen pesos son los inversionistas norteamericanos digo no son los inversionistas mexicanos es el mundo o sea en otras palabras esta es la confianza que tiene el mundo a López Obrador para tratar con Trump ese es el indicador que nos estamos viendo si fuera este en Peña Nieto este indicador ahorita el dólar estaría por las nubes porque Peña Nieto si sobre reaccionaba y no sabía cómo tratarlo y vemos que Obrador da la cara y dicen no pasa nada tranquilos y la cara tampoco pasa nada con la caravana hoy salió el lugar que Sánchez Cordero no vamos a militizar la frontera vamos a que entre la gente y le vamos a dar visa todo lo que ha dicho López Obrador y la verdad es que le ponen le ponen un tempano de hielo a estas cosas que al contrario Trump quiere que todo el mundo se alebrece y mientras ahora dicen no pasa nada la gente si vemos los inversionistas confían más en esta serenidad de López Obrador que transmite ahora que en las locuras de Donald Trump y aquí está el peso digo es bastante claro y esto esa serenidad que ahorita se ve reflejada con el tema de Trump pero también lleva 100 un poco más de 100 días ha generado que haya entre todo en medio de una gran desaceleración económica mundial que México esté creciendo un poquito más de lo que se esperaba incluso el CESP que es un órgano económico financiero que más o menos decía las cosas nos van a ir muy mal porque llegó López Obrador y se canceló el aeropuerto y todos estos rollos que han dicho los fifís señala que es sorpresivo un repunte económico en los últimos meses en particular en marzo y también Jonathan Heath el nuevo subgobernador del Banco de México señala que el Inegi reporta una mayor confianza empresarial en el sector de manufactura comercio y construcción o sea que al final este discurso del apocalipsis fue solo eso un discurso y ahora los empresarios en general confían más en López Obrador no mucho no estamos hablando de que pero ya están cambiando de percepciones de desconfianza que es lo que vendían todos es que no hay mucha incertidumbre porque no sé si López Obrador va a ser como Hugo Chávez o Nicolás Maduro a una confianza y esto empieza a generar más confianza entre los inversionistas mexicanos extranjeros y consumidores que al contrario los consumidores están muy confiados en esto y genera que la economía vaya mejor de lo que esperaban los propios fifís honestamente ¿no? entonces ese es el que tenemos ahí ese es el presidente que con serenidad ha logrado a no domar porque no se doma Donald Trump pero ha logrado tener un diálogo con él porque lo serena pero no se pelea ¿se dan cuenta? que esto es lo importante le dicen no, no pasa nada que Donald Trump diga lo que tenga que decir si quiere ganar la elección que diga no hay bronca no nos sentimos que diga ok que lo diga no va a pasar nada porque también un obrador insiste en esto queremos seguir llevando una buena relación pero está en campaña así que va a decir muchas cosas pues que las diga mientras nosotros dice pues vamos a llevárnoslas tranquilo no pasa nada y esto este mensaje le encanta a los mexicanos y ojo también a los extranjeros bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo